Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Os aviso que voy a morir de calor. Esta semana vengo a hablaros de mis placeres culpables, aquellos libros, series, películas que aun sabiendo que son malos o que no tienen toda la buena calidad que deberían tener, ocupan un puesto de honor en mi corazón y no me canso de ver y leer. Vi este vídeo el domingo pasado en el canal de Silver, que es un canal que he descubierto muy recientemente y que me ha encantado. Si os gustan las series y las películas y no lo conocéis, os recomiendo que os paséis por él y le echéis un vistazo porque merece muchísimo la pena. El caso es que el domingo pasado vi su vídeo y me reí muchísimo viéndolo, me encantó y la verdad es que creo que es una buena manera de que me conozcáis un poco más porque conocéis mi parte buena, pero también tengo un lado oscuro y tengo bastantes pecados de los que hablar. En principio me gustaría empezar a hablar de los libros. Aquí quizás es donde menos pecados tengo, donde más peco es en las películas, pero debo de reconocer que tengo algunos libros que aún sabiendo que son malos, aún sabiendo que no tienen muy buena calidad, pues me han gustado, me han hecho pasar un buen rato y no me avergüenza decirlo. Deciros que he leído los libros de Federico Mocha. Sí, he leído sus libros. No todos, pero me enganché a la saga. Tres metros sobre el cielo, tengo ganas de ti y luego también leí, perdona si te llamo amor y perdona, pero quiero casarme contigo. Me gustaron muchísimo. No tengo más que deciros que cuando este invierno me enteré de que iban a sacar la tercera parte de la saga a tres metros del cielo, me alegró muchísimo. Tenía muchísimas ganas de continuar con esa historia. Recuerdo que la devoré, me la leí de un tirón y me encantó. Tengo que reconocerlo y tengo que decirlo. En mi defensa debo decir que yo no conocía aquella saga y fue mi hermana la que me introdujo en ella. De hecho le compré el último libro que salió este invierno, se lo compré a ella este año por su cumpleaños y ella me lo ha dejado a mí, lo tengo ahí para leerlo en la piscina porque me muero de ganas y tiene una pinta fantástica. Hay que decir, he visto hasta las adaptaciones cinematográficas. Ojo, la española y las italianas. Y si queréis introduciros en esta saga y queréis ver las películas que las adaptan, yo sobre todo os recomiendo las adaptaciones italianas. Es una historia muy moña, pero yo la disfruté mucho, ¿qué queréis que os diga? Otros libros que disfruté una barbaridad fueron la saga Crepúsculo. Y tampoco me avergüenza decirlo. Es una historia que me encantó y no os penséis que me la leí de adolescente, jovencita y tal. No, 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 no. Me la leí ya entradita en años porque recuerdo que la leí y ya estaba en Madrid, había empezado a vivir aquí, ya llevaba un tiempo viviendo aquí, así que tenía sus 20 años largos, largos, largos. Y me gustaron un montón. La historia de amor de Eduard y de Bella, tan bonita, tan light, tan casta y pura. Me enganchó desde el primer libro. Recuerdo que mi madre me regaló por Reyes el primero y el tercero. Y recuerdo que me terminé el primero un sábado por la noche y el domingo me fui al centro de Madrid y recuerdo que era un domingo que había manifestación y que estaba el centro de Madrid impracticable. Pero yo me fui a recorrerme todas las librerías del centro porque ansiaba por leerme la segunda parte y estaba agotada en todas las librerías. Fue horrible. Recuerdo además que tengo toda la saga en tapa blanda y la segunda parte la tengo en tapa dura porque fue el único ejemplar que encontré aquel día. Es una saga que me encantó. Yo creo que si la viera ahora no la disfrutaría, la verdad, creo que si la leyera ahora no la disfrutaría de la misma manera que la disfruté en su momento, pero en su momento me hizo pasar unos ratos fenomenales. He ido a ver todas las películas al cine y tengo allí un Blu-ray que para mí es el Blu-ray de la vergüenza porque tienen el mismo Blu-ray todas las películas de la saga. Me encanta sentarme y verlas y sí que es verdad que no los releería ahora, pero en su momento me hizo pasar unos ratos maravillosísimos. En cuanto a series, pues en cuanto a series tengo un poco de lo que avergonzarme, pero de lo que me avergüenzo es así como muy fuerte. El otro día estaba viendo la segunda temporada de Sense8, que es una serie que os recomiendo muchísimo, que os recomiendo ver, aunque Netflix la haya dejado a medias, merece la pena verla. Y reflexionando un poco sobre lo muchísimo que me gustan los personajes de Sense8, llegué a la conclusión de que el personaje que más me gusta es Lito, me encanta Lito, es adorable, es genial, está interpretado por un actor español. ¡Qué maravilla que Miguel Ángel Silvestre ha cruzado el charco, ha triunfado en Sense8, estará en la tercera temporada de Narcos, pero ojo y no os olvidéis, porque antes de ser Lito, Miguel Ángel Silvestre fue… el duque. No me avergüenza decirlo. He visto Sin tetas no hay paraíso. Observar mi nivel de friquismo, porque no solamente vi Sin tetas no hay paraíso, y las disfruté muchísimo. Es que tengo la edición de coleccionista de las dos primeras temporadas. En mi defensa tengo que decir que tampoco me costó nada. Fui un día al Carrefour y estaba de oferta a cinco, creo, y me la llevé a casa. Me encantó. O sea, me lo pasé viendo Sin tetas no hay paraíso. No podéis ni imaginarlo. Es tan mala que es ignótica. Todo en Sin tetas no hay paraíso es malo. Los diálogos, la trama, las subtramas, el vestuario super casposo… Son una organización criminal con tres narcotraficantes. Es muy fuerte. Y es… bueno… era tan mala que no podía despegar los ojos de la pantalla. No podéis imaginar lo que me enganchó la historia del duque Catalina. Me gustó muchísimo. Muchísimo, y no me da vergüenza decirlo. Vi las dos primeras temporadas, en mi defensa debo decir también, que las vi de corrido porque estaban en el videoclub de ONU, creo, por aquellos entonces, o de Telefónica, no sé. Y me las puse y las vi todas en una semana, pero luego la tercera temporada, que tiene delito, me la vi en Telecinco los jueves por la noche, con publicidad, que terminaba las tantas, y la tercera temporada sí que fue mala. Y debo de reconocer que estoy segura que si ahora yo tuviera tiempo y me sentara a ver de nuevo Sin Tetas No Hay Paraíso, creo que lo disfrutaría de la misma manera. Me encantó, me encantó. Os recomiendo, por cierto, el libro que habla… el libro en el que, entre comillas, se basa la serie, que es un libro muy serio, que habla de un problema muy importante, y que es un libro maravilloso y que estoy segura que os va a encantar. Es un libro muy duro y muy difícil de leer. Yéndonos un poco a las películas, aquí peco bastante. No os voy a decir más que hace dos o tres años mi marido me regaló por Reye un disco duro externo, rosa, lleno de películas de besitos y de películas románticas. Es el disco duro de la vergüenza. Está lleno, lleno, lleno de pecados cinematográficos. Pero, ¿qué queréis que os diga? Son películas que me encantan. Podría estar hablando aquí esta mañana de películas que son mis placeres culpables, pues… no lo sé. Todas las adaptaciones en los libros de Nicholas Sparks, con especial mención a Un paseo para recordar y lo mejor de mí, que es que lo mejor de mí es mala hasta decir basta. Pero es que… pues tenés que verla porque es genial. Mis agentes especial, primera parte y segunda parte, son geniales y cuentan en su reparto con el maravillosísimo Michael Caine que entre película y película de Christopher Nolan se sumó al proyecto de mis agentes especial con una Sandra Bullock en estado de gracia. Son geniales las dos. Voy a hacer hincapié en este vídeo en dos que me encantan y que son dos películas de las que creo que no se habla lo suficiente, que son Una rubia muy legal y Una rubia muy legal 2. Tiene dos partes. ¡Qué película más buena! Tiene una idea tan absurda que tenía que funcionar. Todo en ella es hipnótico, desde el vestuario de la protagonista, que es esta actriz rubia tan guapa, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ha salido… está ahora muy de moda porque es una de las protagonistas de Pretty Big Little Lies. Ha hecho papeles serios, se ganó un Oscar por su papel en la cuerda floja. Pero es que en Una rubia muy legal está inconmensurable. Es genial como esa pija siempre vestida de rosa y acompañada por un chihuahua se va a estudiar en la primera parte derecho a Harvard, y en la segunda parte creo que se va hasta las Naciones Unidas. Creo que se va a dar un discurso a la ONU o algo así. La primera es mala, pero es que la segunda es más mala. Pero es que te haces un combo y pasas una tarde que lo flipas. Y ya para cerrar me gustaría hablar de… también peco mucho con las películas de acción y hay dos particularmente que me encantan. Una es Armagedón y reconocerlo, os encanta Armagedón, tiene un argumento tan absurdo que es que tenía que funcionar. Son un grupo de perforadores petrolíferos que se tienen que ir al espacio después de haber entrenado una semana para salvar a la Tierra del ataque de un meteorito. Esta idea es genial, pero tú la ves. O sea, uno de los grandes placeres de la vida es terminar de comer el domingo, recoger la mesa, tirarte en el sofá, que estés dando Armagedón. Y me juego el cuello a que pasáis de Netflix y os veis Armagedón entera con anuncios y todo para al final escuchar la canción y ver ese final tan apoteósico que tiene la película. Y otra que me gustaría hacer mención, esta probablemente no la conozcáis, es una película de acción de mediados de los 90 que es Coner… es que es muy mala. Nos va a contar la historia de un grupo de presos que van en un avión, tiene un repartazo de escándalo, lo encabeza Nicolas Cage en sus buenos tiempos, porque Nicolas Cage tuvo buenos tiempos. Luego está John Cusack, está John Malkovich, está Steve Bacemi… Tiene un repartazo. Y bueno, pues van todos los presos en el avión y el avión se estrella en medio del desierto y los presos empiezan allí a pelearse y a pegarse tiro. Es mala hasta decir basta. Pero te haces también un combo Armagedón y Coner y pasas una tarde estupenda. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que sigáis teniendo buena opinión de mí, que me dejéis en los comentarios cuáles son vuestros pareceres culpables, aquello de lo que os sentís orgulloso o no tan orgulloso. Y me encantaría ver a mucha gente haciendo este vídeo porque es muy divertido y muy ideal para el verano. Un besito y hasta la semana que viene.